Y que pasa el día, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pocagon Escudo Estamos en la isla de Armadura y estamos con una incursión de Krokoro Shining Y es por eso que voy a empezar el episodio aquí Estaba haciendo la última incursión ya para tener ahí los últimos caramelos para subir de nivel a Kung Fu Y bueno, pues haciendo incursiones de repente me he encontrado en Krokoro Shining y he dicho Oye, pues no me ha dado tiempo, no estaba, tenía, estaba jugando portátil Estaba jugando portátil y bueno, he preparado un poco esto para empezar el episodio aquí Es que iba a empezar ya después de esta incursión y joder, justo me ha salido un Krokoro Shining y he dicho Oye, pues empiezo aquí, os enseño, os enseño cómo se escapa, se me ha escapado un Krokoro de mierda, tío He hecho no sé cuántas incursiones y he atrapado todos los Pokémon Y va el Krokoro de mierda en una incursión de nivel 4 Shining y se escapa Pues vete a la mierda, Krokoro, ¿sabes? Vete a la mierda, tío, de verdad Un Krokoro Shining, tío, se ha escapado el Krokoro Shining, tío Se ha escapado el Krokoro Shining, madre mía, qué hostia, qué hostia tienes, eh Krokoro, qué hostia tienes ¿Te gustaría ir en taxi volador? Sí, me gustaría ir en taxi volador, parece que puedo ir en taxi volador Bueno, pues nada, pues el Krokoro tiene una hostia dada bastante importante Se me ha escapado el Krokoro, de verdad Bueno, vamos a poner la comunicación local, ¿vale? Vamos a quitar, para que no aparezcan por aquí nadie Vale, para estar jugando solos Y nada, pues con... Acabo de poner comunicación local Vamos a hacer como que estas personas no están aquí Y supongo que cuando entréis salga de algún sitio desaparecerán Bueno, tengo aquí un Fútbol de 60 Con esas Caramelos supongo que lo podría subir un poco más de 60 Pero bueno, de momento lo voy a dejar así Y a ver, tenía que sacar a los Pokémon del equipo, ¿verdad? Si no me equivoco Si no me equivoco, tenía que sacar a los Pokémon del equipo Vale, he ordenado un poco los Pokémon, ¿vale? Que he ido atrapando Eh, pues he atrapado estos dos ya así de final Bueno, he estado haciendo bastantes incursiones, la verdad Y vamos a hacer una cosa que es básicamente quitar al equipo Quitar al equipo, ponerlo aquí Y entramos solo con Kung Fu Porque solo podemos entrar con él, básicamente Lo que no he conseguido son ramas para evolucionar el Slope Porque eso... De momento... De momento se complica Vale, hola, ¿qué tal? Ya voy solo con Kung Fu Ya puedo entrar a la Torre de la Sombra, ¿no? Aquí Kung Fu puede aprender y dominar los secretos del tipo siniestro Con Kung Fu al nivel 70 deberías poder llevar a cabo el adiestramiento sin problema Uno del centro no podrá salir hasta haber vencido a los 5 oponentes que aguardan en su interior O hasta que hayan derrotado Además, elegir una de las torres con llevar a perder acceso a la otra para siempre ¿Estás seguro de que quieres subir? Eh... No No, no estoy seguro porque Kung Fu tiene que estar al 70 Tiene que estar al 70 y no tengo caramelos para subirle al 70 Bueno, pensaba que con el 60 iba a ser suficiente, pero ya creo que no Voy a gastar estos caramelos ¿Cómo? ¿Hasta cuánto sube? Vale, vamos a darle un segundo El tercero no se lo voy a dar Porque con el tercero no voy a subir de nivel Y ya pues voy a subir con caramelos raros No tenía pensado que va a estar caramelos raros, pero... Pues ha surgido Ha surgido, vamos a gastar 7 Y lo subimos a nivel 70, que es el nivel al que tiene que estar Vale Con Fu al 70 lo de los caramelos lo tiene al máximo No sé, igual podría gastarle cositas de esta, ¿no? Proteínas y eso Para subir las cosas de base Vamos a darle un carburante Hierro aumenta la potencia Puedo darle más PS Zinc para subir la defensa especial No sé, vamos a chetarlo un poco Vamos a darle 3 hierros Y un par de ellos más Vale, yo creo que así se va a quedar Vale Ahora sí, deberíamos estar listos ¿Me vamos a contar lo mismo de antes? Sí Lo voy a pasar rápido Y esta vez vamos a decir que sí Sí Que sí, que sí A ver, la de las sombras Es que me mola más el tipo siniestro que el agua Parece que tu decisión es firme Mucha suerte Muchas gracias Vamos para adelante Sí, vamos para adelante Vale, torre de las sombras ¿Qué podemos hacer aquí? Supongo que podré ir curando a Kung Fu entre combate y combate Quizá me lo curan incluso Vale No puede salir Vale, no podemos salir Son 5 combates seguidos Por lo que me ha dicho ¿Contra qué Pokémon? Pues no tengo ni idea Si siempre camino iluminado puede impedir templar horizontes A veces es la oscuridad la que te permite ver Ahora lo comprobarás Vale, pues Vamos al primer combate de esta torre de las sombras Contra un Zorua Tipo siniestro Vale, pues con Kung Fu que es tipo lucha La verdad es que aquí no hay mucho misterio, ¿no? No hay mucha dificultad en principio ¿A qué nivel de Zorua? 65 ¿Qué demolición? Golpe abajo Golpe abajo, vale Golpea no demasiado Y la demolición debería matar a Zorua Efectivamente Esa demolición mata a Zorua Vale Bien Para empezar no está mal Ah, ya está Solo tiene un Pokémon A ver si lo sé yo Que tiene que expandir sus horizontes Pues a ver A ver si vas a ser tú Al primer combate es sencillo Excelente Puedes subir a la primera planta Vale Subamos Que música mola, ¿eh? Segundo combate Voy rápido Porque no parece tampoco aquí que haya que Hacer mucho más ¿Quién es fuerte en el camino de las sombras? También lo es en el de la luz Yo que he recorrido la más siniestra de las sendas Te mostraré la auténtica luz ¿Qué quiere decir él? ¿Qué quiere decir con la luz? Hombre, Skraggy de tipo luz Tipo luz no hay, evidentemente Pero no sé Tipo hada, ¿no? Sería al contrario de siniestro No, no Tipo hada no es Vamos con demolición de nuevo Tipo lucha siniestro No sé si lo mata de algún golpe Sí Al 66 Sube un nivel respecto al anterior Vale Puede ser que vaya subiendo un nivel, sí He terminado perdiéndome en el camino de la derrota La cosa es que la música Del fondo que hay aquí en la torre Se mantiene Durante el combate Excelente Voy a subir a la segunda planta Vale, subo a la segunda planta Lo he dicho, que la música sigue La música no para Ni en combate Ni cuando termine el combate Ni nada La vida segunda ambular Por una senda de sombras Acción futuro incierto Igual que el resultado de un combate Pero justamente ahí está la gracia No creo que me impida Usar objetos curativos Pero vamos De momento tampoco me he necesitado Me ha golpeado una vez Y porque teníamos el Y porque ha usado golpe bajo Que tiene prioridad A ver, Incai Psíquico siniestro Un poco más problemático Voy a seguir tirando de demolición Porque al final No tengo ningún ataque super eficaz Y La demolición por lo menos Tiene el staff a favor Que no sirve para Reventar a Incai Cuchillo va a quitar muy poco Vale Voy a tirar el golpe aéreo Que no falla Y es Incai Es que va a caer Vale Podría haberle pues algo Creo que me podía prender Un ataque de tipo bicha Pero no se lo enseñé Habría venido muy bien Ese ataque de tipo bicha Me envuelve en la oscuridad Absoluta Ya Excelente Puedo subir a la tercera planta Vale Vaya que vamos Vamos a esa tercera planta Cuanto combate Hola Que tal El viento favorable Para el barco que parte Es adverso Para el que regresa Luz y oscuridad Son conceptos relativos ¿Eres capaz de distinguirlos? Lo intento Lo intento Combates muy sencillos estos Croc-croc Joder Croc-croc tío Mira que me ha salido antes Un croc-croc shiny tío No esperaba yo para nada Encontrar un shiny Me encuentro un croc-croc shiny Y se escapa tío He atrapado no sé cuántos Pokémon en estas incursiones Pues va el croc-croc shiny Y se escapa tío Ni un giro ha dado tío Increíble Increíble lo de croc-croc Lamentable Lamentable lo de ser Croc-croc shiny De verdad tío Tío Con los que me voy a Crocodile No sé cómo es Crocodile shiny tío Pero Seguro ves la hostia Has logrado aprovechar El viento favorable Para conducir tu arco Al buen puerto Sí Vale Lo que tú digas Excelente Puedes subir a la última planta Donde te espera cierta persona ¿Quién es cierta persona? O sea para esto quizás ¿Es mordaz? Sí ¿Puro? Sí Lo voy a curar Por si acaso Necesito Con una de 50 tío No tengo una super poción Creo que por la 50 No Voy a hacer la leche Como que son 100 Vale Pues Hola mordaz Vengo a ganarte Por fin apareces Supuse que elegirías la torre de las sombras Así que te he estado esperando Sí, sí Claro Si hubiese ido a la otra Habría supuesto que estaba la otra Sí Veo que tanto tú como Kung Fu Se habéis esforzado Cantidubi Esos comentarios no Por favor Esas expresiones Ahórratelas Pues el último contrincante Es un servidor Hace tiempo que no tenía la oportunidad De darlo todo en un combate Incluso el poco Un pez evita las aguas Demasiado claras Te voy a mostrar personalmente Las técnicas secretas Del tipo siniestro Vale Tío Los super camiones De la vida Bueno, 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 bueno Que se ha quitado el gorrito Y todo ¿Dónde vas? Mordaz Eh, mostaz Tío ¿Por qué puedes saber que era mordaz? Es mostaz En fin Eh Es Kung Fu Contra Kung Fu Eso de que me voy a como lucho Cuando me lo tomo en serio Aguza tus sentidos Aprovechas el combate Para volverte más fuerte aún Vale, los dos a nivel 70 Los dos tipo lucha Voy a tener el golpe aéreo Por eso te decía José Ángel Así es como Kung Fu Que voy a utilizar los puños Va a atacar el primero Golpe aéreo Vale, hablamos de golpe aéreo Contra golpe aéreo Y hablamos de que De otro golpe aéreo me mata Sí, sí Pues espera instrucciones Porque no sé qué voy a hacer aquí A ver Es más rápido Yo me puedo curar Pero va a volver a golpear Y vamos a llegar a la misma situación ¿Qué tendría que hacer? ¿Meter una defensa de X? Pero claro, una defensa de X Con la defensa de X No hago nada La defensa de X me vale una vez Y tampoco sé si me vale No sé si aguantaría el golpe Usando una defensa de X Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y vamos a ver qué hace Si vuelvo a hacer golpe aéreo La única solución que se me ocurre Foco energía Vale, ya está No, ya está no No, realmente ya está no Vale, aquí ahora mismo hay dos opciones O meto una defensa de X He intentado aguantar Un crítico de golpe aéreo Que creo que no podría aguantar O me la juego Al que me haga golpe aéreo No la critico Y Todas contentos Voy a usar una defensa de X A ver qué hace A ver si hace crítico Más que nada Demolición Vale, aguantamos bien esa demolición Pero claro Foco energía sí Que puedo hacerme un crítico Ahora de golpe aéreo Y matarme Voy a tirar de golpe aéreo Demolición Vale Hemos ganado el combate Sabía que ganábamos el combate O me hacía un crítico de demolición ¿Cómo pica un golpe crítico En un combate tan intenso como este? Sí, sí, sí ¿Cómo pica el golpe aéreo Que te voy a hacer ahora? Crack Mira, mira, mira Cómo pica este Venga A tu casa Crack Máquina Fiera Vale Ganamos el combate Ganamos el combate Que ojo, eh Ojo que si en vez de demolición Me hace un golpe aéreo crítico Me habría matado He tenido suerte Presidente Nunca les hará de sorprenderme A la velocidad A la que progreséis Los jóvenes Sí, sí Sí, sí Mejor 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 así, tío Acabamos ya Gracias Oídme bien Lo habéis hecho de maravilla Ojo, ojo Ojo A tope Ahora en principio Puede volcar En principio En teoría ¿Qué pasaba, crack? Todavía que no me vencerá a darías Me alegro de haber creído un tijos, ángel Si es que se vea leguas Que has entrenado a Kufu a conciencia Menudo nivelón Recuerdo que mi discípulo predilecto, Lionel También completó el adiestramiento hace años O esa era su intención Porque se prendió por el camino Y ni siquiera llegó a la torre Pero no nos desviémos de lo esencial Ha llegado la hora de que Kufu evolucione Venga Muestraré el manuscrito de las sombras Vale Tengo que venir aquí, ¿no? ¿Y ya solo conmigo esto evoluciona? ¿Quieres mostrarle a Kufu el manuscrito de las sombras Para que evolucione? Sí Sí, sí, Kufu, ese Eso de ahí ¿Kufu es legendario? ¿Es un poco más singular? ¿Qué es exactamente? Kufu, ¿qué eres? No sé qué eres Pero lo vas a evolucionar Pues ahí vamos a Kufu Que va a evolucionar A Urshifu Urshifu Estilo brusco Vale, que es este de tipo Siniestro Un poco más legendario Estoy mirando aquí Es legendario No es singular Es legendario Pero ahí no va a ser uno Porque Mostaz tenía uno En fin Pokémon Kung Fu Lucha siniestro Su estilo de lucha Se basa en repetir a sus rivales De un solo golpe Se avanza sobre ellos Con su puño cincelado Por el entrenamiento Urshifu quiere aprender Golpe oscuro Vale, me gusta Urshifu que tiene Gigamax, ¿eh? Golpe devastador Que requiere un absoluto dominio De las artes siniestras Siempre asesta un golpe crítico Siempre crítico Uh, eso me gusta, ¿eh? ¿Qué le podríamos quitar? Creo que voy a quitar el golpe cabeza Sí, vamos a dejar el cabeza de hierro Y el otro El golpe aéreo Pues golpe oscuro Movimiento de 80 de potencia Que siempre hace crítico De tipo siniestro Admira a Urshifu En todo su esplendor Su robusta coraza Es capaz de hacer pedazos Cualquier lanza Un maestro absoluto En el dominio De las artes siniestras Ahí está El pequeñín que se escondía Tímidamente detrás de mí Se ha vuelto un Pokémon hecho y derecho A ver, con mis propios ojos Como alguien cambia De manera tan formidable Y me hace feliz José Ángel Urshifu Muchas gracias a ambos Uy, por un poco se me olvida Esto es algo que solo entrego A quien disputa contra mí En combate sin cuartel Terceta de liga Bueno, tenía toda la pinta Bueno, ¿qué tal si volvemos al dojo? Pues venga Ha adquirido ya una fuerza realmente notable Quizá ha llegado el momento ¡Ojo! Uy, ¿un momento de qué? ¿Un momento de qué? ¡Cuéntame! Recorre la región de Galera En tu aire Vale, se ha acabado esto, ¿no? Vale, volvemos al dojo Pero, ¿o qué? Pero, ¿se ha acabado esto? Pero, Paul Pero, Paul Pero, bueno, ¿qué haces aquí? Hola, José Ángel Ya me han dicho que te estás entrenando A sal con el dojo, ¿eh? Uy, pero ese es Paul Ya sabía yo que te iba a dar una buena sorpresa Anda, que no te conozco Voy a quedarme en la isla de Armadura Un tiempo para investigar el fenémeno de Dinamax Así que sois amigotes ¿Sí? Paul ha venido a pedirme permiso Para acampar en la isla de la Armadura Pero le dije que eso podía ser Demasié pal body Y le he propuesto quedarse aquí en el dojo La verdad es que me viene de maravilla Pero, ¿seguro que no supone mucha molestia? En el dojo maestro Todo el mundo es bienvenido Y tratándose del hermano de Lionel Para nosotros es prácticamente de la familia Ah, claro, mi hermano también estuvo en el dojo Cuando era pequeño Vale, me quedaría aquí por un tiempo La buta, en cuanto más seamos Más BD habrá y mejor lo pasaremos Por cierto Tengo algo que decirte sobre la evolución de Gufú Vamos, sobre la evolución de Gufú Supongo que tiene potencial práctica Maxizarse Pero no me gustan las maxisetas Así que si le das de comer la maxisopa Te dirá que ni hablar del peluquín Ahora bien Si le excesa la sopa una cosa Que se puede encontrar en la isla de la Armadura Seguro que pasa por el aro Y esa cosa no es ni más ni menos que Pues es Es Qué risa, tía, qué risa Que se me ha olvidado Que bueno, puede ser Ya, pero eso es imposible Tiene más sentido el humor que el propio Lionel La cosa necesaria para el cursifo Acceder a tomarse la maxisopa Es algo relacionado con un Pokémon Ya que estáis ¿Por qué no discurrís juntos Qué puede ser y cómo encontrarlo? Pues eso Que os sale, Betitis Ya, ya veo ¿Es este el tipo de entrenamiento Que se ha estirado por ahí? No me he enterado bien de qué va todo esto Pero me he dejado Me he dejado con la miel en los labios Tanto que no me ha picado ahora a mí Y también la curiosidad Por saber qué es esa cosa Ahora que lo que pienso Creo que he leído algo Sobre a Urshifu en algún libro ¿Cómo era? Ah, sí Si no recuerdo mal Es un Pokémon Kung Fu Que vive en zonas montañosas De áreas recóndidas Recóndidas Ah, sí Oye, ¿a qué eso no es uno de tus Pokémon? Si no me equivoco A Urshifu le encanta una miel muy viscosa Ya lo tengo También se produce a partir de néctar de las flores, ¿verdad? Y para encontrar plantas Nada como un bosque Déjame que te ayude Total Me viene genial en mi investigación Sobre el fenómeno de la Dinamax De hecho no ganaría Ver quién llega antes al bosque Que hay pasado el humedal El bosque de concentración El único bosque que hay aquí en la isla, oye A ver, primero El tema de curar el equipo Vale, no hace falta Está curado ya Urshifu Vale, pues ahora vamos a llevar el tema de Me he enterado un poco de nuevo en el equipo Ese tema Sí que me interesa Vamos a dejar el mismo equipo que teníamos No, no voy a dejar ningún cambio Y vale Tenemos a Urshifu al 70 Hombre, ya esto es otro Pokémon más que usar Sin duda Aquí también teníamos el combate ese De los vatios Que había que darle los vatios Aquí a esta A esta mujer Ya echaremos una hojita a eso Sí ¿Qué es tu bolígula? Siempre ha estado aquí Eso parece ¿Tú qué haces aquí? Si quiero volverme más fuerte con los demás También debo por hacerme más que ellos Pero me da una pereza que no vayas Las supermotos pasando por aquí Vale Prado, reverencia, isla de la armadura Bien ¿Con quién hay que hablar? ¿Dónde está Paul? Ah, está en el bosque, ¿no? Sí, decía que estaba en el bosque Iba a estar en el bosque Pues vámonos directos al bosque Humedad al fresco Hombre, bufalán, ¿qué pasa? Con fey por aquí ¿Esto es un objeto? Poca lluvia Vale, aquí hay otro Por el grueso A ver, pilla aquí vatios Un bufalán Hombre, quizá Más fácil de andar de planta de incursión Que salvaje Me ha salido un whooper en la cara, tío ¿Era necesario? Pregunto ¿Era necesario, whooper? Uf, el fue es a tope, ¿eh? Disfruta contemplando el paisaje Sí, sí, sí Ya te veo Está gozando el urshifu, vaya No sé si perder tiempo cogiendo vatios Es verdad que tuve que gastar bastantes, pero Tampoco voy a perder tiempo cogiendo vatios Hola, Paul, ¿qué pasa? Ya me estaba cansando de esperarte Este sitio no se parece nada El bosque lumitinto Entre calor y la humedad estoy chorreando de sudor Son y yo nos hemos dividido el trabajo Ella se ha ido a investigar unas tierras fresquitas que da gusto Ella se ha ido a investigar unas tierras fresquitas que da gusto Es una frase que... Con final Me he cambiado por ella a la de ya Esto quiere decir que entonces es después de haber ganado la liga Bueno, después de haber terminado ya el juego totalmente Después del combate final contra Paul En el que Paul se convierte en ayudante de Sonya Entonces, a lo mejor hasta... Hasta el urshifu se puede jugar en cualquier momento Y esto solo se puede jugar después de haber sido campeón Bueno, después de haber pasado el juego completamente Puede ser que sea así No sé En fin, esto es un ojo mientras te esperaba Por lo que he visto en el bosque de concentración Se pueden encontrar Lilligant y Apling Con el estar de la flor y el fruto de esos pokémon Quizás se puede elaborar la miel por la que se pierde la urshifu A ver si conseguimos un poco Lilligant y Apling Esto es un Peti Lill Peti, sí, sí, es un Peti Lill Vale, ¿y qué quieres que hagamos? Mira, ¿qué moneda de Peti Lill? Al evolucionar Peti Lill se convierte en Liria Justo el Pokémon que estamos buscando ¿Y qué quieres que lo atrape? Tiene que ver que le pasa algo, ¿no? No sé, si tú lo dices ¿Está buscando algo? Puede que sí, ahora que lo dices Con lo que queréis todavía debería estar con sus padres ¿Se habrá perdido? Viene para nosotros ¿Qué pasa Peti Lill? Ay, va, no me digas que estás perdido de verdad Se me ha pegado como una lapa y no me ha añadido que me suelte Me lleva a José Ángel y no me ha podido alejar Más antes que traiga aquí a su mamá Lilligant Una preocupación tendrá encima Como no se separa de mí es peligroso que vaya contigo A lo mejor te espero aquí Ya Esta me la conozco, hoy Paul Among Us Venipede Pauniar A ver, Venipede, ¿te vienes? ¿Te vienes, Venipede? Joder, madre mía No, 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 no No, no, no No, no No voy a hacer bromas con eso Venipede, ¿qué tal? ¿Te vienes? A ver, en serio ¿Te vienes? He comprado de los balls Tengo 100 Me he comprado para tener de sobra, la verdad Para no tener que preocuparme en ningún momento por las velocos Vale Capturado, Venipede Pauniar no sé No sé si llegué a atraparlo, tío No me suena, creo que O sí Uf, no me suena Llegué a atrapar a Pauniar, tío Sé que lo intenté Hola, Pauniar Llegué a atraparte Tengo un ojo Sí, sí Pauniar es abajo que corta el paso Sí, está súper enfadado Llegué a atraparse, Pauniar Sí, llegué a atraparse Pues lo voy a matar No creo que me dé mucha experiencia Pero bueno Ya que no se me ha metido en combate Voy a intentar dar casi lo mismo en matarlo que en Wii Un poco más en matarlo Pero me llevo experiencia ¿Veis? Si Blastoy sube de nivel Aprende defensa férrea O quiere aprender defensa férrea Sí, quiere aprender Nada, no me voy a enseñar la defensa férrea Prefiero ir a full Among Us Among Us no lo he capturado A ver Está famé, venga Son 100 mateos solo Está famé Q-1 Ya he visto yo Q-1 por aquí Y Marwax ¿Qué pasa, Among Us? Oye, ¿tienes algún problema, Among Us? No, no Vamos a hablarlo Among Us ¿Tienes algún problema? No te he capturado aún Porque Porque no te capturaste la otra vez Que lo intenté Si te quieres capturar ahora Si no te destrozo, ¿eh? No tengo ningún problema Uno Uno y uno Y en uno nos hemos quedado Va a hacer rayo solar, tío Un poco pesado, ¿no? Among Us Me gusta un poco ese rayo solar Voy a tirar de cabeza de hierro Vamos a ver cuánto le quitamos Voy a intentar capturar lo normal Oh, retrocedes Y ese rayo solar ¿Qué ha pasado a Among Us? Crack Polvo e ira No sé qué es eso Pero ha fallado Gracias Oye, ¿hoy están pasando todos los coches De aquí, de la ciudad, o qué? Pregunta seria, ¿eh? Pregunta bastante seria ¿Hoy están pasando por aquí Todos los coches de la ciudad? Porque es increíble, ¿eh? No, sí, sí, sí Parece que hoy pasan por aquí Todos los coches de la ciudad Madre mía, tío Está la cosa Está la cosa calentita, ¿eh? Uno Y capturado Vale, captura crítica Se agradece, supongo A Among Us ha atrapado Vale Nos hemos tenido que currar un poco esta captura Con la Veloz Ball no ha sido posible No, no quiero ponerle emotes Lo enviamos al PC Y a Among Us ha atrapado Vale Es un menipede Tangela ¿Llega a atrapear a Tangela? No atrapea a Tangela, ¿verdad? No me suena No me suena Creo que no atrapea a Tangela Hola, Tangela ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? A ver Eres un Tangela, tío No eres un Tangelo Atrápate de una Veloz Ball Y ahorramos tiempo pocos, ¿no? Uno Dos Tres ¿Ves, Tangela? Te podrías haber atrapado la otra vez Pero venga Te atrapas ahora Vale Te lo compro Venga Te atrapa, Tangela Luego Pock que suba el 51 Y todos contentos A otro Pokémon más Que registramos en esta Pokédex De la Isla Armadura Vale Si trafiare de la caja del PC Todo lo que tú quieras A ver Among Us Nada Estamos buscando a Lilligan Aquí he visto algo tirado Minisetas No busco minisetas, tío Busco ramas Estaría bien encontrar alguna rama Paso de captura de Skolipede Teniendo ya un menipede ¿Cómo que es Pikachu? El Pikachu ya parece en el juego, ¿no? Sí, de hecho Tengo un Pikachu Que es el Pikachu este Gigamax Mira, te voy a atrapar Porque, claro El Pikachu este Gigamax No se puede No puede evolucionar en Raichu Te voy a atrapar solo por eso Porque No sé si tengo algún Pikachu normal Mira, si lo tengo Pues Este seguro que va a estar a más nivel Así que ya está Voy a capturar a este Pikachu Y ya está Ya lo tengo registrado El Pikachu, por lo que digo Tengo el Pikachu este Que puede Gigamaxizarse Pero Pero no tengo un Pikachu Que pueda evolucionar en Raichu Este puede ser ese Pikachu Así que ya Pikachu que lo capturamos Y listo Vale Among Us Pasando Hombre, Lilligan ¿Qué tal? Vente Lilligan Anda, sígueme ¿Cómo se supone Que le decimos a Lilligan Que nos siga Que su hijo Petit Lill Está por ahí? ¿Cómo se le dice eso? Hemos encontrado a Petit Lill Ya Lilligan Ahora Lilligan te seguirá Guía Lilligan Hasta donde están Paul y Petit Lill Esto me parece No, no Esto me parece Completamente increíble Me está siguiendo Oh, Rama de Galanuez Oh, ese me gusta Ah, mira, Zetas Estas son las Maxi Zetas Vale, vale, vale Ya sabemos donde podemos encontrar Zetas No Son Mini Zeta Está el Arrocuda ese Que venía a venir a por mí Esto es un Croud Down ¿Eh? No Uf Alguna rama por aquí, tío No, con Gurio Blanco No quiero ramas, tío Ramas de Galanuez Hemos cogido una ahí Y me gustaría coger más Oye, no por nada en especial Me gustaría coger más Se mira a mi lado Para fortalecer ataques de tipo planta Un Gurri verde La verdad es que a mí el tema de un Gurri Me da un poco igual Quiero ramas, tío Para evolucionar Slowpoke En Slowbro Bueno Hemos ido por el otro lado del bosque Que no habíamos ido Hemos cogido algunos objetos Vamos a tener que dar la vuelta ¿Cómo me voy a tener que dar la vuelta? Está aquí, está aquí, tío Tranquilo Que viene de camino Ahí está Aquí viene José Ángel y Lírica al rescate Vale Lírica, necesitamos tu néctar Sí, sí Está a tope, sí, sí Súper contentos que se hayan encontrado Me reencuentro familiar Hay que ver cuántos alegren de reencontrarse ¿Están intentando darte las gracias? ¿A mí con qué me das el néctar? ¿Esto de... ¿Esto que me das el néctar de tu flor? Sí, no vemos que no se esté dando nada Pero sí Nos está dando el néctar de su flor Oye, y ahora os quiero atropar ¿Me dejáis? Supongo que aparecerán por aquí en el bosque Quizá como un poco menos ocultos Porque visibles no... Yo no los he visto Un placer, Petty Lírica Qué puntazo, eh Lírica nos ha dado un poco de néctar de su flor Lo único es que a Urcifuro le gusta la miel bien viscosa ¿No se olvidaste de néctar? Habrá que catarlo De viscoso tiene que ver un poco Diría que está más bien ahogado Me da que no nos vale No sé el néctar que buscábamos Pero al menos hemos realizado una buena acción Pues nada, por el siguiente candidato Ahora toca probar suerte con el néctar de Apling Allá, que vapor Ha ido en esta dirección Así que vamos nosotros también En esta dirección Hay que encontrar algún Apling Que pongan en algún punto del bosque Con Uri azul Ok, Gol ¿Qué hace un poco de bola ahí tirada? ¡Hombre Apling! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Crack? ¡Mira, un Apling! Sí, ya lo había visto Ojo, ojo Cómo rueda, tío Apling, espera Sí, sí A ti te va a esperar Ahí está en el árbol Qué extraño No lo veo por ninguna parte Estaba convencido de que había Guido en esta dirección A buscar a ese Apling No, no hay que buscarlo Está en el árbol Está ahí arriba Eh, no es algo raro En este árbol de vallas Ojo Te ha caído en toda la cocorota Tío, este Apling no va a estar ¿No va a tener dando vueltas o qué? Que se nos esquepa otra vez No sé cómo decirte Ojo, Ángel Tienes una plasta a la cabeza Eso tiene que ser el néctar de Apling Se ha vuelto a escapar Pero hemos conseguido Lo que andábamos buscando Veamos si el néctar de Apling es viscoso Como la miel que le gusta a Urshifu ¿Qué te vas a comer? ¿La miel que tengo en el pelo? Al ganar se ha dicho Este es un poco muy viscoso Parece más bien un zumo Me da bien un poco nos vale Nada, ni el néctar de Lilligan Ni el de Apling Ninguno tiene la consistencia De la miel que le gusta a Urshifu Néctar de flores y frutos desluce Sí, pero no es bastante viscoso Me parecía buena idea venir al bosque Porque asociaba la miel Al néctar de las plantas Pero igual me equivocaba Benipele ¡Hala, un Benipele! Qué raro encontrar uno No, raro nada La verdad es que hay bastantes A primera vista parecen inofensivos Pero sus cuerpos producen Meninos densos y pueden ser letales Claro Si el néctar de las flores a los frutos Se mezcla con las sustancias Del interior del cuerpo del Pokémon Se volverá más denso Más viscoso No es lo mismo densidad Que viscosidad Ni mucho menos Sí, sin duda Y ya te comento Un Pokémon que recolecta néctar A que de Lilligan se cual te hablo El Pokémon Colmena El Pokémon oveja No va a recolectar néctar Eso es lo que me refería Ni más ni menos Que al Pokémon Colmena Es decir, a Combi O a Vespiquin También se conoce como Vespiquin ¿Has visto ese Pokémon alguna vez? Sí, he visto a Vespiquin Por esta zona Creo que ha visto en la isla Con forma de panal Que queda cerca de la Torre Azul Es decir, hay que salir Pidando por allí No me damos tiempo Vale Hay que ir A la isla Ah, vale Aquí A Isla Melosa Hay que ir Vale, pues hay que ir A esta Isla Melosa Pues Para llegar hasta allí Podemos ir por aquí Por allá en un entrenamiento Que veis que hay playa Y por aquí por la playa Podríamos ir Vale Pues eso es lo que haremos Vamos a ir ya Al entrenamiento Volando en En los taxis De Corbinate Y nada Creo que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Que llevamos ya más media horita Y en el siguiente seguiremos Y veremos si podemos conseguir Ese Gigamax de Urshifu Urshifu que mola Parece Tiene un Tiene un toque así a Ursaring Tiene un toque a Ursaring sin duda Bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Crrrax Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad